Del 5 de diciembre del 2022 al 31 de marzo del 2023, el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la Dirección de Ingresos ofrecerá el incentivo fiscal del 50% de subsidio de impuesto previal correspondiente al 2023, para ciertos sectores vulnerables que cumplan con diferentes requisitos. Como parte de la campaña, ahórrate una lanita. Quienes podrán hacer uso de este incentivo son pensionados, jubilados y adultos mayores que cuenten con identificación oficial, tal como credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, Instituto Nacional Electoral, INE o Pasaporte. De igual manera, podrán aprovechar el descuento los contribuyentes con discapacidad que tengan credencial o certificado expedido por la Dirección de Salud Municipal de Benito Juárez. En todos estos casos solamente aplicará el apoyo a un solo inmueble del ciudadano en su casa habitación, cuando el importe anual sea pagado en una sola exhibición por anticipado y mientras que el predio correspondiente esté a su nombre, tenga uso habitacional y sea de un valor de hasta por $20,000 UMAS o $1,924,400. Cabe recordar que como parte de la campaña aprobada por el Cabildo Benito Juárense contará con descuentos en el impuesto predial 2023 para la población en general, tales como 15% del 5 al 20 de diciembre de 2022, 10% del 21 de diciembre al 15 de enero de 2023, así como de 5% del 16 de enero al 28 de febrero del próximo año. También se aplicará otros subsidios fiscales del 5 de diciembre al 28 de febrero próximo, que son 50% menos en el pago de recargos y 100% en multas por concepto del impuesto predial, así como 50% en el pago de derechos por servicios de la dirección de catastro tales como cambio de propietario y cambio de condición. Informo para Notivision, Víctor Salazar.